Es estúpido que llama, que te habla, que te alaba Justo cuando yo no estoy, que pasa con él Es estúpido que llama, que aprovecha mi ausencia Para confesar su amor, olvídalo Mira si será falsa, que llamo cuando marchas Para decirme que tú, que le habías confesado Que te irías de mi lado, que si él te lo pedía Tú por fin me dejarías, si es cierto, dímelo Es estúpido desconocido, hace ya mucho tiempo que no habla conmigo Te juro que es verdad, todo lo que te digo No ha vuelto a molestarme, no pienses en él Es estúpido desconocido, pretende separarnos y te ha mentido No le des importancia, por favor te lo pido Nos quiere hacer daño o no te das cuenta Olvídate de él Es estúpido que llama, que te dice que te ama Que se muere por tu amor No hablemos de él Ese tonto que se esconde, que no sabe dar la cara Porque le falta valor Por favor Mira si será en él, que hoy llego a desafiar A que me quita tu amor Como se te dio Que tú le dijiste un día, que por mi nada sentías Que ya no me soportabas, que a mi lado tú te ahogabas Pobre tonto, míralo Es estúpido desconocido Hace ya mucho tiempo que no habla conmigo Te juro que es verdad, todo lo que te digo Da vuelta a molestarme, no pienses en él Es estúpido desconocido Pretende separarnos y te ha mentido No le des importancia, por favor te lo pido Nos quiere hacer daño o no te das cuenta Olvídate de él Por favor no digas nada Ya no gastes más palabras La mentira terminó Es estúpido que ya Con quien te ibas a ir mañana Es estúpido Fui yo ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te llegó otro cruz ¿Y yo? ¿Y qué cruz? ¡Gracias! ¡Gracias!